Continúa en uso de la palabra la diputada por la provincia de Chubut, Estela Hernández. Buenas tardes, señor Presidente. Bueno, en principio creo que se han dicho muchas cosas sobre el tema de boleta única. Voy a agregar algunas sin extenderme demasiado. Creo que el sistema actual que administra las elecciones en Argentina genera algo que es muy importante, genera confianza, confianza que es importante tener. La Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno de la democracia hasta la fecha. Y las elecciones son una de las instituciones que realmente tienen un buen reconocimiento público. Ahora bien, he escuchado muchos discursos en los cuales parece como que vinieran a salvar la democracia con la boleta única. Sinceramente no me parece ni coherente ni lógico. Por otro lado, creo que se podría haber dado un debate al respecto con este tema, un debate serio, un debate profundo, un debate con tiempo, no un debate como dijo algún compañero de mi bloque, así a las apuradas, rápido, porque hay que hacerlo, porque hay que sacarlo, porque tenemos el número. No, un debate a conciencia y un debate donde también la ciudadanía se exprese. Porque a ver, ¿cuáles son los problemas que hoy tienen argentinos y argentinas? Es el de boleta única. Acá en la puerta vi cuatro personas con un cartelito pidiendo boleta única. La verdad, no sé dónde está todo el resto de argentinos y argentinas que gritan fraude y que gritan por la boleta única. ¿Dónde están? ¿Realmente es importante? ¿Les importa eso? Tenemos problemas gravísimos en nuestro país, gravísimos. Y nosotros tenemos una sesión y discutimos y hablamos y dialogamos sobre boleta única. Hablan de fraude. ¿De qué fraude me están hablando? ¿Cuándo se denunció un fraude? ¿Hay evidencia de alguna denuncia de fraude? Yo la verdad, y no soy ninguna niña, y he pasado muchísimas elecciones, muchísimas, nunca jamás he escuchado evidencias de un fraude. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De robo de boletas? Esto lo único que va a traer es confusión, confusión. Esas boletas gigantes van a ir con una pancarta más o menos, con algunas fotitos pequeñitas en las que se pueden esconder quizás algunas cosas. ¿De qué hablan? ¿De los fiscales? Igual van a hacer falta fiscales, que nadie va a fiscalizar, nadie va a controlar. Entonces, a ver, yo creo realmente que esto hubiera necesitado un debate importante, serio, un consenso. Es una palabrita que decimos mucho, pero la verdad que aplicamos poco el tema de consensuar algo para que sea mejor, para que sea mejor. Porque cuando uno cambia algo, lo cambia. O porque no sirve, o porque quiere que sea mejor. No tenemos ninguna evidencia de que el sistema actual no sirva. Y tampoco podemos decir que esto va a ser mejor. Pero sí, ya cierro, Presidente. Pero sí, pero sí, sabemos que tenemos temas, muchos temas que se acumulan y que sí le importan a los ciudadanos y a las ciudadanas, a los argentinos y a las argentinas. Hablar de compra argentino, hablar del alivio para los monotributistas, hablar de la ley de alquileres, debatir los temas de salud que tenemos en comisión, que son importantes, la nueva ley de discapacidad, temas que importan. Este tema realmente creo que le importa a un minúsculo grupo de personas que demuestra que todos los temas que son importantes para argentinos y argentinas realmente pueden esperar. Yo no creo eso. Gracias. Gracias, diputada Hernández.